Bueno, ahí teníamos las fotos de Gala y Karime, que andan como en esta onda del Garime, de luna de miel, pero ya sabemos que todo esto es como mucha publicidad, ¿no? Estuvieron en el Gran Premio de la Ciudad de México juntas, un poco lo que hablábamos hace un rato. Estuvo más junta de Vanessa Claudio que de Gala, la verdad. Sí, pero al final a ellas les conviene estar juntas, mediáticamente les atrae mucho foco y les atrae mucha atención, pero pareja no son, ¿verdad? No, lo están viendo como un negocio y es válido. Oye, pero lo que yo vi es que Gala no soltaba un vaso, ¿eh? O sea, todo el tiempo trae un vaso en la mano. Porque en el Gran Premio así es, ¿no? En el Gran Premio de fiesta, yo creo, ¿no? Ajá. Sí, oiga, que te iba a divertirse, que no te asustes. A lo mejor tenía agua bonafona ahí. Pero mira, mucha foto de beso, de abrazo, de arrumaco, de apapacho, que vi por todas mis redes sociales. Gabriel Roa, que es este famoso locutor, ¿no? De radio. Que ahora está en la mejor, ¿no? Que es muy famoso, sí. Sí, sí, sí. Y muy bueno. Gracias. Gracias.